Hola, buenas tardes, soy Ignacio Ibáñez y os voy a explicar el ejercicio 5.12 del libro UNI-1 de hidráulica. Empezamos, nos plantean. Una bomba centrífuga está funcionando a 1.400 revoluciones por minuto y se le hicieron una serie de pruebas y dio los siguientes valores. Un caudal de 100 litros partido segundo dio una altura manométrica de 35 metros a una potencia de 49 kilovatios. Así, con 150 litros partido segundo, 200, 250 y 300. Y dieron sus respectivas alturas manométricas y potencias. Entonces, nos plantean. Esta bomba trata de elevar agua de un depósito cuya diferencia de cotas es de 20 metros, es decir, un desnivel de 20 metros. Se une mediante una tubería de fundición, cuyo coeficiente de fricción son 0,03, tiene un diámetro de 30-300 milímetros y una longitud de 150 metros. Y nos preguntan. Para la velocidad de la prueba, es decir, 1.400 revoluciones por minuto, hallar el rendimiento de la bomba y el caudal bombeado. Segundo apartado. Si la velocidad disminuye un 10%, hallar el rendimiento de la bomba, la potencia consumida y el caudal bombeado. Entonces, comenzamos. Datos. Factor de fricción 0,03. Tenemos este depósito en el que queremos llevar con una bomba a 20 metros de altura, en el que esta tubería tiene un diámetro de 300 milímetros, una longitud de 150 y el coeficiente de fricción, como ya hemos dicho, 0,03. Conceptos necesarios para entender el ejercicio. Altura manométrica, es la altura que aporta la bomba al fluido, es decir, la altura a la que queremos elevar el fluido, en nuestro caso son 20 metros. Potencia útil, energía que aporta dicha bomba. Potencia absorbida, energía que consume la bomba. Y por último, saber que la F es el factor de fricción de la tubería, que es 0,03, que ya hemos dicho antes. Partimos. Como bien sabemos, y como bien hemos dado, conocemos, o sabemos, que si representamos el caudal y la altura, una bomba presenta esta función, que es la curva QH. Entonces, como primer paso, nosotros queremos calcular la curva de la ecuación resistente, es decir, esta. Entonces, para hallar esta ecuación tenemos que partir de cómo se forma, está formada por esta ecuación, en el que R por Q elevado a 2, al fin y al cabo, como sabemos, es las pérdidas. En el que R es el coeficiente que representa las pérdidas de carga, H es el desnivel geométrico, es decir, en nuestro caso son 20, y R está compuesta por la fórmula de Dalsy-Biesbach sin el Q elevado a 2. Sustituimos los valores, 8 por F, que es 0,03, la longitud 150 metros, partido pi elevado a 2 por la gravedad, que es 9,8, vamos a utilizar en este caso 9,8, y el diámetro en metros, en este caso 0,300 milímetros elevado a 5. Ahí tenéis mucho cuidado en todo el ejercicio a la hora de nombrar. Entonces, sustituimos y nuestro coeficiente de pérdidas de carga es 153,17. Nuestro nivel, hemos dicho que eran 20 metros, por lo tanto, esta fórmula, esta ecuación, se nos queda así. ¿Y qué es esta ecuación? Esta ecuación es esta de allí. Sigamos. Para representar esta función, tenemos que representar unos caudales cualquiera, para obtener, para unos caudales calcular una altura y así obtener los puntos para realizar la ecuación. Por ello, vamos a usar unos caudales cualquiera, que van a ser, en nuestro caso, los que nosotros queramos, yo he elegido un caudal de 0, 50 litros partido de segundo, 100 litros partido de segundo, 150, 200, 200, 250 y 300. Con la fórmula que hemos calculado aquí, que es la ecuación de la curva resistente, sustituimos nuestros caudales para sacar la altura, en el que a cada caudal llega a una altura. Empezamos. Con esta forma, 20 más 153,17 por el caudal, que primero es 0, partido de 1000, elevado a 2, entonces eso nos da 20. Lo mismo con 50, lo mismo con 100, con 150, 200, 250 y 300. ¿Por qué partido de 1000? Como aquí nosotros la queremos representar en litro partido de segundo, todos sabemos que un litro es un decímetro cúbico, y un metro cúbico es 10 elevado a 3 decímetros cúbicos. Tachamos y sacamos metro cúbico. Entonces, por lo tanto hay que ir entre 1000 para tener la ecuación, para tener la altura en metros. Lo hacemos con cada caudal y nos dan estas alturas. Pasamos. El siguiente paso es hallar el punto de funcionamiento. ¿Cómo se halla el punto de funcionamiento o cuál es el punto de funcionamiento de nuestra bomba? El punto de funcionamiento es la intersección de estas dos ecuaciones, que es este punto, en el que nos va a dar una altura determinada y un caudal determinado. ¿Cómo se halla la intersección? Con un sistema de ecuaciones de cada ecuación. Tenemos la ecuación de la curva resistente y nos falta la ecuación de la curva caudal de altura, hq. Para Llarna, todos sabemos que h es igual a a por q elevado a 2 por más, perdonad, b por q más c. Por lo tanto, con los datos que nos da el fabricante, que son estos, de aquí, cada un caudal y una altura, vamos a realizar tres ecuaciones para sacar los valores de a, b y c. Entonces vamos a utilizar los tres primeros, 100, 150 y 200, con sus alturas respectivas. Nos montamos las ecuaciones, las tres ecuaciones, y resolvemos el sistema, donde a nos da menos 0,002, b nos da 0,03 y c nos da 34. Entonces, la ecuación que hemos sacado anteriormente, esta de aquí, y la nueva, que es nuestra qh, sacamos este punto de intersección, que nos da 248 y 29,4. Ahora, como nos pide el ejercicio, tenemos que calcular la potencia teórica, la potencia real y el rendimiento. Entonces, sabemos, como bien dice aquí, que la potencia teórica es igual, ya pasando a kilovatios, importante, por eso, estas constantes, gamma por h por q partido 75 por 0,736, donde nuestro caudal es el que hemos sacado antes con la intersección y nuestra altura, la misma que hemos sacado antes con la intersección. Por lo tanto, sustituimos, 1000 por 0,248 ms, porque la hemos sacado antes en litro partido segundo, por 29,4 ms. Sustituimos y nos da 71,55 kW. Hacemos lo mismo con la potencia real y nos da 81. segundo paso, rendimiento. El rendimiento, como sabemos, es potencia teórica partido potencia real por 100. O sea, que con nuestros valores que hemos sacado aquí, sustituimos en cada uno y nos da un rendimiento del 88,33%. Sigamos. Ahora, nos piden, en segunda parte, calcular el caudal, altura manométrica y potencia real, si la velocidad disminuye un 10%. Entonces, un 10% menos de 1400 revoluciones son 1260 revoluciones por minuto. Entonces, para desarrollar y resolver esto, debemos de partir del conocimiento, bueno, vamos a hacer uso de la ley de semejanzas. Esta ley de semejanza dice que alfa es igual a la velocidad de giro normal, a la velocidad de giro nueva, que son 1260 revoluciones por minuto, partido la velocidad de giro nominal, es decir, la inicial. En nuestro caso, son 1400 revoluciones por minuto. Entonces, una vez sabemos esto, vamos a calcular el caudal, altura manométrica y potencia real. Como bien sabemos, el caudal tiene una relación directa con la velocidad de giro. Es decir, es proporcional. En el que, por aquí, nuestra q1 partido q inicial, con nuestro caudal nuevo, que es el que queremos calcular, es igual a la velocidad de giro nueva partido de la velocidad de giro nominal. Sustituimos, en el que nuestro caudal inicial es el punto de intersección este que nos saca aquí. Nuestra velocidad de giro nominal nueva, uno, es 1260 y nuestra velocidad de giro nominal es 1400. Sustituimos los valores y nos da 223 litro partido segundo. Altura manométrica. También tenemos que saber que la altura manométrica tiene una relación cuadrática con la velocidad de giro nominal. ¿Eso qué quiere decir? Como viene por aquí, h1 partido altura inicial es igual a la nueva velocidad de giro partido la velocidad de giro nominal. Elevado a 2, por lo que alfa estará elevado también a 2. Entonces, con nuestra altura inicial, que es la que hemos sacado con el punto de intersección, igual que hemos sacado con el caudal, usamos la altura, sustituimos, ponemos la nueva velocidad de giro y la de 1400. Y nos da, este valor, esta altura nos da 23,81 metros. Falta aquí el metros. Potencia real. De nuevo, paralelamente, debemos de saber que la potencia tiene una relación cúbica. ¿Eso qué quiere decir? Es lo mismo que con las alturas, lo que pasa es que es elevado a 3. Y, pues, sustituimos nuestra potencia real, antes nos da 81, utilizamos las revoluciones indicadas en cada sitio, y nos da una potencia nueva, que son 59,05. Es decir, estos datos son con esta velocidad de giro, que son 1260 revoluciones por minuto. Vale, seguimos. Y ya está, estamos ya casi terminando. Borramos esto. Borramos esto. Borramos esto. Por último, necesitamos hallar la potencia teórica para sacar el rendimiento. La potencia teórica es la misma fórmula que hemos usado antes, que es, pero con nuestros datos nuevos, es decir, con los datos que hemos sacado con la nueva velocidad de giro, que son 1260 revoluciones por minuto. Sustituimos los valores, nuestro nuevo caudal y nuestra nueva altura, que hemos sacado aquí, y nos da esta potencia teórica de 52,10 kilovatios. El rendimiento, como ya hemos dicho, que es potencia teórica partido potencia real, por 100, para sacar el porcentaje, sustituimos la potencia teórica, que es 52,10 aquí, partido la potencia real, que la hemos sacado, que es 59,05. Sustituimos y nos da un rendimiento del 88,23. Vale. Ante estos resultados, llegamos a una conclusión fascinante, en el que la velocidad de giro no afeita al rendimiento de la bomba, porque si nos fijamos, a 1400 revoluciones por minuto nos da un rendimiento del 88,33%, y a 1260 revoluciones por minuto nos da el mismo rendimiento, es decir, 88,23. Y concluimos con lo que he dicho, la velocidad de giro no afecta al rendimiento de la bomba. Y bueno, hasta aquí todo, espero que os haya gustado, y sobre todo, que lo hayáis entendido, y cualquier duda, no dudéis en preguntarla, que estaremos dispuestos a contestar. Bueno, aquí os dejo las tres siguientes diapositivas, el desarrollo y cómo se ha hecho cálculo a cálculo, porque hay datos que hemos saltado, que hemos puesto directamente la solución, como puede ser las alturas, etc. Entonces, paso a paso, aquí está explicado todo, en este orden, por ejemplo, aquí hemos sacado antes de estar solo estos dos datos, pues aquí están calculados el resto, en la tabla, con todo explicado, paso a paso. Seguimos aquí, os lo dejo para que lo paréis si queréis, y lo veáis, se lo paso aquí otra vez, y terminamos. Y ya está. Bueno, un abrazo y ya está. Muchas gracias.